La embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheid, viajó a Bilgui, Puerto Cabezas, para conversar y aprender sobre la realidad del Caribe nicaragüense, junto a más de 150 jóvenes, principalmente estudiantes de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Huracán, estudiantes de secundaria del Instituto Nacional El Ceibón, en la comunidad de Sissin, y niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia. La gira de trabajo inició en la Huracán con el Cineforo Una Hermana, que incluyó el panel Desafíos y Oportunidades de la Mujer en Tiempos de Pandemia. La embajadora también participó en un segundo Cineforo, que incluyó la proyección del documental Cocota, La Isla de la Esperanza, seguido de un panel de reflexión y diálogo con los estudiantes. En ambos eventos participaron unos 140 estudiantes de la carrera de Medicina Intercultural, Administración de Empresas, Informática Administrativa, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroforestal, Ingeniería en Sistemas y Psicología, miembros de la Comisión de Erradicación de la Violencia del Recinto Bilwi, representantes de los institutos y centros de la universidad, y líderes y lideresas comunitarios. Durante sus intervenciones, la representante de la Unión Europea en nuestro país aprovechó para compartir un mensaje sobre la grave situación que enfrenta Ucrania ante la invasión militar rusa. La agenda de la embajadora incluyó también un recorrido por el Instituto Nacional El Seivón y un conversatorio con estudiantes de secundaria, docentes, director del centro, madres y padres de familia y representantes del gobierno territorial y regional. El enfoque de la Unión Europea en el ámbito de la educación es integral. Este programa incluye obras de rehabilitación, reemplazo y ampliación de infraestructura escolar. Incorpora también todos los factores asociados con la calidad de la educación, mejoras en la formación docente, mentorías y ambientes de aprendizaje y el fortalecimiento de la gestión educativa. El Seivón es un centro de educación secundaria ubicado en la comunidad rural Sisín, a unos 40 kilómetros de Vilgui. Este instituto, afectado por los huracanes Eta e Iota del 2020, es uno de los 20 centros educativos en las zonas rurales vulnerables de Nicaragua, cuya infraestructura mejorará con el financiamiento de la Unión Europea a través del segundo programa de apoyo al sector educativo de Nicaragua, ejecutado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en coordinación con el Ministerio de Educación. Marcos Medina, Noticias 12.